hola qué tal a todos bienvenidos a nuestro canal en esta ocasión te voy a presentar otros recursos para desarrollar la escritura creativa en nuestros niños en otro vídeo yo ya te había presentado este material por eso no lo voy a ver en este momento te voy a dejar el link del vídeo aquí abajo en la casita de la descripción para que lo cheque si no lo has visto hoy te voy a hablar de este otro material que encontré en lapicero mágico punto blogspot.com también te voy a dejar el link de ese blog para que puedas descargar este material bueno primero tengo estos cubos para escribir en donde cada cubo este por ejemplo tiene personajes este tiene objetos este tiene escenarios o lugares este tiene objetos también más lugares y más personajes estos cubos vienen vienen sin pintar esos yo los los pinté así que de aquí nos puede pintar a su gusto y el que que se hace con estos cubos bueno se lanzan los cubos si la mejor escojo tres voy a haber en donde se va a desarrollar mi historia sí y tiro el dado bueno mi historia se va a desarrollar en un panteón qué personajes van a existir en mi historia va a estar un príncipe y va a estar un ogro y va a haber unos objetos mágicos que van a ser importantes en la historia entonces mi objeto mágico va a ser una botella con algo dentro un líquido veneno lo que sea y un sombrero de mago entonces lo que el niño tiene que hacer después de lanzar estos dados es escribir desarrollar una historia que sea en este escenario con esos personajes y donde se involucren estos objetos yo lo voy a utilizar con mi hijo de secundaria para que él escribe la historia pero también lo puedo usar con mi niño de preescolar para que me cuente una historia con estos elementos como él está chiquito todavía a pesar de que ya escribe bueno todavía no me puede escribir toda una página completa de la historia a lo mejor me puede escribir algunas oraciones y eso también estaría muy bien para practicar la escritura con él pero también lo voy a utilizar para que él me narre oralmente la historia era una vez un príncipe que se había perdido en un cementerio porque estaba buscando la princesa cuando de pronto se le apareció un ogro el logro lo persiguió y lo quería le quería pegar con su mazo y el príncipe se encontró una botella que decía bébeme y entonces la bebió y de pronto se encogió ella mezcló otro cuento bueno se encogió y apareció un sombrero mágico que le concedió un deseo y bla 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 si pueden ser miles y miles de buena no miles miles pero puede haber muchísimas combinaciones de nuestras historias muchas posibilidades para contar una historia con esos con estos cubitos ahora si tú no quieres tener los cubos porque éste te hacen que están brumosos bueno puedes recortar los cuadritos y tenerlos en tarjetitas y que él saque una tarjeta de cada categoría como en este en esta carrera en esta carpeta de composición literaria ahora otro material bueno ya vimos este perdón pero me hago bolas aquí con todo el material hay disculpen les voy a presentar estos que también son de mi lapicero mágico blogspot.com estos son palitos para escribir así tal cual así así los encuentras estos que son de color natural son para escribir textos digamos un tanto formales y esto es para escribir textos creativos entonces algunos maestros lo utilizan para cuando sus niños ya terminaron las las asignaciones de de la bueno de esa de ese momento sí que terminó el niño la actividad muy rápido bueno ellos pueden tomar alguno de estos palitos para entretenerse en algo mientras sus compañeros terminan pero bueno nosotros como educamos en casa y no y nuestra escuelita está aquí yo voy a pedirle pronto a mi hijo que seleccione uno de un palito de estos depende de la categoría que yo quiera que él practique y entonces él va a hacer esto dice este palito dice un día fui al médico si yo he puesto por los dos lados para para aprovechar el lado de atrás del palito entonces este es uno un día fui al médico y qué pasó bueno un día fui al médico porque estaba enfermo y resultó que tenía apéndice me operaron bla 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 eso se ha pasado en sus experiencias personales por ejemplo dice mi asignatura favorita cuál es y aquí aquí tengo otro dice como me imagino que soy de mayor esto es en base a sus propias vivencias ahí en la en la página donde los encontré vas a encontrar una lista si de todas las sugerencias que tú puedes escribir en los palitos yo puse algunas otras que y que nos concierne más a nosotros o a él no y quite alguna otra que no tiene mucho sentido aquí estos son los de escritura creativa y tenemos cosas como los marcianos invaden mi fraccionamiento porque bueno la la oración original era los marcianos invaden mi escuela pero bueno dado que la escuela está aquí bueno puse mejor el fraccionamiento donde vivimos y aquí tenemos otro dice he descubierto una cueva prehistórica eso son simplemente ideas de las cuales vamos a partir para para escribir una historia dice tengo un lápiz mágico dice que sueña un monstruo y todas esas son ideas que ustedes pueden ponerle más de las que se encuentran ahí pero siempre es bueno bueno a mí me gustó porque es algo de donde partir y una vez que hice eso se me ocurrieron muchas más cosas dice un sueño se hace realidad que sueño se me podría hacer realidad y se ha encontrado el mapa de un tesoro como ven tengo muchos aquí esto está me pareció muy lindo un recurso muy lindo lo pueden tener también en tarjetas o y ustedes darle una tarjeta para una asignación especial algún día pero a mí me gustó la idea de los palitos que me hace que son que son muy lindos y los voy a poner así en en nuestra área de lectura en donde tenemos todos nuestros libros y lo voy a poner ahí para que él pueda escoger cuando sea la ocasión bueno pues esto ha sido todo espero que les haya gustado que les haya dado ideas de cómo pueden hacerlo también ustedes en casa si no quieren si no lo quieren descargar bueno a lo mejor ya se dieron algunas ideas que pueden hacerlo ustedes sus propios dibujos sus propias tarjetas a lo mejor algunos recortes de alguna revista podría ser también la el chiste es que le demos a nuestros niños un poquito de inspiración para poder escribir sí y bueno pues eso es todo nos vemos la próxima bye bye